¿Puedo tener vuestra atención, por favor, el tren número 43, el Pauhap Nero, está ahora en marcha 4. Según ha anunciado el viceprimer ministro de Rusia, y encargado del sector de la industria de defensa de su país, Dmitry Rogozin, las compañías militares rusas, estarán preparadas para comenzar a producir sistemas de misiles estratégicos Barbuzin, y de misiles pesados de 100 toneladas armad, si el programa estatal de Rusia contempla esa opción, dentro de su presupuesto para adquirir armamento y otro equipamiento, en el periodo 2018-2025. El proyecto Barbuzin, también conocido como Trenes de la Muerte, o Trenes Fantasma, transportan proyectiles camuflados, y estarán armados con 6 misiles balísticos intercontinentales, RS-24 IARS. Dichos trenes dispondrán de modernos medios de enmascaramiento, combate radioelectrónico, y defensa antiterrorista. Las fuerzas armadas de Rusia, recibirán su nueva generación de esos vehículos en 2018, y se espera que estén operativos hasta 2040. Por su parte, cada uno de los misiles RS-28 Sarmat, de 100 toneladas, será capaz de portar 10 cabezas grandes o 16 más pequeñas, así como un equipo que le permitirá penetrar a través de cualquier defensa antimisiles, con un alcance de hasta 17.000 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!